El popular Gingo Flow, oye anda siempre guapo y elegante, Gingo, ¿cómo haces Gingo? Mario fíjate que innovamos, fíjate que a Gingo todo le luce Andas y compré una agenda, una agenda color café azul, azul celeste, para mis clientes Y me voy a comprar un color rojo, porque de ahí gano más dinero y tengo aquellas perlas brillantes ¿Aquel bulto de perlas? Sí, las que me compré allá en la tienda Gingo, mándenos saluditos a los suscriptores que siempre lo ven Gracias, estamos bien de salud, un día más, esperamos que la prosperidad y las buenas vibras Aunque a veces nos chocamos con personas que andan en el carro más alto, bravas Gingo, ¿cuáles son los planes para este fin de año y inicio de año? Pues yo, que la Navidad pues, pasarla en familia con las personas que te quieren Pero hay gente que solo te hace la muestra de quererte Hay que buscar la gente que de verdad te aprecia y te toma en cuenta Porque en los tiempos que vivimos ahora, la gente como que está más interesada en el dinero que en la amistad A veces la gente que te valora pues, tengas o no tengas, te toman en cuenta Pero hay gente que, que ahí no te mira el de 500 Te tiran allá como al abandono y eso es malo ¿Verdad que hay gente que solo está con uno por interés, bravas? Por interés y que te sacan Pero dar ellos, les da un corazón, una pesadez Y quien da las cosas es Dios Mira que yo antier me levanté sin un lempira Y mi mamá, bueno aquí tienes que comprar la comida, ok, está bien Pero como no había nada, voy a dejar la carreta en el mallito Pero usted por qué no me llama, ¿qué le he dicho yo? Y viene ahí, y viene una profesora, Gingo venga Con la carreta, le hablé de seis viajes para ir Le pasa la propiedad de la pulpería Me regalaron una malteada, sopa de vaso Y me gané 80 lempiras Y por ahí compré Entonces siempre Dios te pone en persona De buen corazón, Mario Fíjate que la gente aunque tenga Hay gente que, sí, la situación yo entiendo que la vida no es fácil Pero fíjate que todas las bendiciones vienen de lo alto, dice la Biblia Todas las cosas buenas vienen de lo alto, Mario Y la verdad que Dios, pues Él multiplica las cosas Y la verdad que yo me voy a relacionar ahora con personas que de verdad me aprecian Pero gente hipócrita Pero es que usted solo así dice, Gingo Gente hipócrita ¿Usted se considera hipócrita? No, porque yo si lo digo a alguien, yo lo digo al frente No voy a hablar por la espalda O voy a decir Yo a ti quiero contarle un chisme a Julano de tal A el que le interesa, un ejemplo Correcto Y conozco mucha gente así Que la gente la tiene llena de suciedad De basura De basura en la mente Y ah, que Julano y Julano Porque es un HCH para repetir el mismo CD Y qué mal cae eso Porque yo odio que me vengan con chismes Y a mí odio llevar la vida a los demás Como si, me gusta la crítica Cuando las realidades son Y se dan con hechos Y le pregunté cuáles son sus planes ahorita para Navidad Pues, digo, ir a la iglesia siendo la pastora Almendares Congregarme con ellos Nora Dijo Nora Que si me porto bien Vamos a tener una amistad bonita Visitar a unas amigas que tengo Que me aprecian bastante de corazón ¿Y está dispuesto a proteger bien, Gingo? Sí, eso es lo que cometí el error eso De cosas pequeñeces Sí, pero eso ya es Y cosas materiales Pero eso No hace relaciones con eso ya Entonces la cuestión es que la gente quiere estabilizarte Verte en la ruina, en la miseria Es lo que quiere Es correcto, Gingo La gente quiere eso Sí, yo Tú me has dicho, Gingo Eso Claro, soy inteligente y no bruto Ni pendejo Como dicen las personas Sí Entonces una cosa es ser menso Otra cosa es que venga alguien con un garrote Y te quiera dar No, yo agarro piedras Lo que sea para defenderme Piedras como María Chichuy No voy a dejar que me agarre como Como trapo viejo Como piñata, no señor Ustedes, Mario Yo La amistad con ustedes siempre la tenemos Por ahí hice un videito como acá Para saludar a su gente En las redes sociales En las redes sociales Pero Nada de eso Yo trabajo como usted Y de repente él me dio pal fresco Pero La cuestión es que uno tiene que ser sincero Mario Y la verdad que la gente Entre más favores les hace Más bonito Al final te dan la espalda Y te van con un cuchillo Como un puñal Así pagan Entonces La gente entre más bien Les hace el vide Al final como que les pega envidia Y te ponen un puñal por la espalda Y esa cuestión no tiene que ser así Nosotros tenemos que ser neutros No jalar para allá Ni jalar para el otro lado Es la realidad que hablamos En vivo En este en vivo No sé cuántos tenemos En vista No, ahorita acabamos de empezar el en vivo Acá es un video ¿No es un video? Sí, estamos empezando el en vivo Sí, el video también Y la verdad que es tu video Bueno Espérame, espérame Vamos a esperar que se conecten Hombre, si la vida Mario La vida que tenemos La vida que tenemos es corta ¿Para qué vamos a estar viviendo En amarguras Enojos Frustraciones Tratando mal al otro Que esto y que el otro Te llenan más de maldad Tu mente Tu casa Tu casa parece un circo Donde Satanás barre Y revolotea Y un solo desorden Porque el amor de Dios no existe O el amor de Dios no está en esa casa Tiene que haber